Yo no vine a juzgar, solo vine a gastar Papi y yo en Quiero en la casa, aquí en Springfield, Massachusetts Vamos a estar en Aquarius Nightclub con Anonymous y Kenneth Diamond King rompiendo, cantando un privado Estamos aquí, repórtense mi gente Solo vine a gastar el chavo, y pa'l carajo, contigo salgo acompañado Baby ya sé que tú eres mía, mientras yo le tiro a los chavos, bellaca se pone pa' hacer fresquería Trabajo, saco un privado, solo vine a gastar el chavo, y pa'l carajo, contigo salgo acompañado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!